Yo pienso que esto es un marketing que han realizado estas personas, porque hasta ahorita no hay nadie detenido. En nuestro país yo pienso, pienso que eso es inmoralidad, ¿no es cierto? Entonces, si salió a la luz pública, tiene que haber algún sancionado ahí. Pero ya, la gente lo está haciendo como marketing, favoritismo de pronto para el aerovía, un beneficio más, porque mucha gente va a venir, van a haber turistas, van a haber influencers, y va a haber de todo. ¿Usted lo haría? No, no. ¿Y su pareja se le propone? No, no, hay muchos lugares que se lo puede hacer, en un hotel, en su casa, pero no, hacía la luz pública, o sea, no sé, no me ha tocado todavía esa chica que me diga a mí, quiero hacerlo contigo en un lugar público, no ha habido. ¿Y si te lo propone tu novio, tú qué harías? ¿Qué le dirías? No, o sea, no creo que estaría con alguien que me proponga algo de Cecilia. ¿Ese tipo de día? ¿Imorales incorregados ya? Ajá, no. Cuando viste el video, ¿qué pensaste? Primero en por qué no los pararon a tiempo, primero en eso, en por qué no los pararon a tiempo, fue una cosa que duró un tiempo considerable, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que estaba controlando el tema de la aerovía debieron haber parado a tiempo también. ¿Usted lo haría? ¿Usted plantearía? No, 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 no. No, es imposible, yo no. ¿Qué debería hacer esta pared? ¿Mandé? ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Usted buscar otro sitio? Otro sitio, yo le digo, para ellos, otro sitio, cómo hacerlo, mejor. ¿Sí o no? Ajá. Hay muchos sitios donde se pueden ir, ¿verdad? Claro, bastante sitios ahí. ¿Cómo? ¿Qué tipo de sitios usted suele? Hoteles. ¿Pero hacerlo aquí en un lugar público? No se puede, ahí no puede. ¿Y qué opinión le merece el hecho de que se haya... Un error, un error tan grave eso. Eso lo pueden hasta denunciarlo. Eso dentro de una aerovía. Claro que no es correcto, porque no he permitido eso. Porque se trata de esto, de aerovía, es para pasear, para andar con la familia, con los hijos, los nietos. Entonces, no es hábito, digamos, para que sea la corrupción, digamos, dentro de eso. O sea, ¿no debieron ver eso? Claro, no debe ser eso. Así es. ¿Qué le sugiere a esta pareja a usted? En verdad, el caso de que, pues, si quieren tener esa forma de intimidad, deben de buscar en otro lugar, que sí hay. Me imagino que puede haber algún hotel, a donde pueden hacer eso, pero no dentro, digamos, eso. Porque no solo, hay veces viajan dos, tres personas, viajan hasta más. Y hacer eso, no, no estoy, digamos, de esa forma para... Vista a la juventud, no quiere hacer caso a los padres, hacer lo que ellos les da la gana, pero fuera mija, yo sí le pegará. Ah, bueno, si fuera una colegiala, le ataco, le pego. Así digan que no es malo. ¿Cuánto lastigazo? Ah, dale su buen lastigazo, porque eso está malo. También, por su vergüenza, pero igual, hacen lo que les da la gana, pero hay que hablarles. Si son jóvenes, todavía hay que hablarles, y adultos quieren hacer lo que les da la gana.